La tabla del 7 7 por 1, son solo 7 7 por 2, 14 son 3 veces 7 son, son 21 Baila con el 7 que es muy facilón 7 por 4, son 28 7 por 5, 35 son Sabes cuántos son, 6 veces 7 6 por 7, son 42 7 días hay en el medio del jueves 7 colores algo iris son 7 los enanos de blanca nieves Sabes cuántos 7 hay en esta canción 7 días hay en el medio del jueves 7 colores algo iris son 7 los enanos de blanca nieves Sabes cuántos 7 hay en esta canción 7 veces 7 son 49 Sale el arco iris y hace sol y llueve 7 por 8 son 56 7 notas musicales ya conocéis 7 por 9, son 63 Salto en los charcos y me mojo los pies 7 por 10, ya son 70 Ya prendí la tabla y no me di ni cuenta 7 días hay en el medio del jueves 7 colores algo iris son 7 los enanos de blanca nieves Sabes cuántos 7 hay en esta canción 7 días hay en el medio del jueves 7 colores algo iris son 7 los enanos de blanca nieves Sabes cuántos 7 hay en esta canción 7 días hay en el medio del jueves 7 colores algo iris son 7 los enanos de blanca nieves 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 8 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 los enanos de blanca nieves